qué onda chicos hoy les trago el nuevo vídeo que les dije que íbamos a entrar a la base militar que se lo dejé en otro vídeo pero hoy vamos a intentar entrar a la base militar y si querés ver más vídeos sobre mí solamente deja tu comentario dale like y suscríbanse y compártanme ok vamos a jugar hay que esperar a que cargue que en el otro vídeo yo le dije que no podíamos entrar a la base militar porque los guardias estaban disparando como vuelto loco así y hoy vamos a intentar entrar a la base militar ok esperemos que cargue porque se lembran y también si llegamos a los shimmy like podré hacerle otro juego de esto pero más diferente y remoledado y más heavy que este solamente dejando solamente dejando shimmy like y le pondré un juego más mejor que éste que es igual a miami pero es mucho más diferente solamente dejando shimmy like que ya sabéis ok está cargando por fin y también tenemos más juegos solamente dígame en su comentario cuál juego quieren jugar yo se lo grabo y lo subo así hay que esperar un buen ratito para que esto cargue ok aquí vamos aquí aparece ya mírenme aquí ok vamos a coger la bicicleta para ir para la base militar o suena suscribirse a mi canal bolíza medio morillo ya me conocen como jason medina ok vamos 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 a esta calibra no calibra casi mente mira cómo corre ok ok vamos a coger esta guagua dejamos la bicicleta acá vamos a ir por esta guagua chicos para ir a la base militar que significa que se me refiere esa becha oh ya vamos a montano chiqui el mapa vamos primero por el barco y luego vamos para la base vamos vamos esta cosa no me deja acelerar vamos aquí vamos vamos a buscar el barco para ver si el barco está disponible y nos metemos por atrás vamos y saca el me dice no 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 ahora no tengo como El bus estaba al frente Y no lo cogí Ahora se me han quedado atorados chicos Voy a tener que salir del vehículo Tiramos Tengo que nadar un poco rápido Llegas Aquí por favor Tengo que darme prisa Antes que la vida baje Si no me muero Subí acá Ok Ya no volveremos a entrar ahí En el barco como que no hay barco ahora Porque el barco sale por ahí Y no sale Busco otra guagua Porque es la de nosotros Creo que se fue o se fundió Se fue para los fondos del mar Ok Vamos a buscar otra guagua Una guagua acá Tenemos que darme prisa Y para las bases militares Vamos a coger vidas Y vamos a Y A coger la jumbo Ok Vida completa Vamos a montarnos la jumbo Para ir más rápido Esta canción Esta está bien porque Bueno Javier Vamos Para La base No sé Por donde me dirigo Ok Tengo que ir con un poco más Debe Tengo que revisar Por donde que voy Ok A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que durar la misma baña De puta Nos matamos Vamos 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 cogen por aquí abajo luego nos metemos por este carril una forma más rápida y derecho poco el carril sí derecho acelera hay un poco hay algún accidente me pasé, me pasé, me pasé y ya llegamos llegamos al hospital ojalá que este jumbo sea muy rápido para entrar matamos parate jumbo, tenemos que entrar a la base militar no, 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 no tengo música Bueno, entremos Pero si vamos a entrar Tenemos que ir lo más lento Mira tú esa base militar que vi Yo no sé Bueno, se me suelta, chicas Pero no la meto para el centro Pero vamos a hacerlo Si, quiero, le doy a yes Me dan vida Watch Ahora se queda frisado No dan vida No da tiempo Solamente si vemos un anuncio No dan vida Solamente vemos un anuncio No dan vida Y así podremos entrar A pasar la vaina Solamente hay que esperar Que se vaya el anuncio Ok No, no, no No me gusta cuando se pone así Ese Tenemos que dar un precio Bueno, chicos Hasta hoy es el video de hoy Porque Entramos No podemos coger Tengueguerra Así que ya lo saben Hasta la próxima Chicos ¡Is reativa! Eres Gracias por ver el video.